Alejandro Torres fue recibido ayer por el alcalde de Estepona. Con tan solo 13 años y una importante proyección de futuro, el joven motorista lleva proclamándose campeón de Andalucía dos años consecutivos, siendo el piloto más joven de motocross en categoría MX85. José María García Urbano felicitó a Alejandro por su trayectoria, alentándolo a seguir cosechando méritos que lleven el nombre de Estepona por todo el panorama nacional. Esta temporada Torres ha conseguido ascender e ir escalando posiciones, aunque aún quedan citas por disputarse que definirán el resultado. Tres carreras, la primera carrera pude hacer primero, la segunda en Almonte fui primero a toda la manga y tuve una fuerte caída, terminé segundo, entonces nos empatamos a punto. Y en Almodóbal del Río fue la tercera prueba andaluz, donde el níquel y yo estaban muy igualados y pude vencer yo a las dos mangas. Y ahora estamos un poco más distanciados. Alejandro es un ejemplo de esfuerzo y pasión, atributos esenciales para seguir cumpliendo metas. La próxima cita es el 21 de mayo en Morón. Torres está preparándose para esta fecha con entrenamientos diarios y mucha disciplina de trabajo. Un día moto a la semana o dos, y lo demás físico, y un día descanso a la semana. Mi padre me entrena y no voy a gimnasia ni nada. El motocloro lo hacemos en Casare, más o menos aquí por todo Málaga, y lo demás físico, a lo mejor vamos a correr o vamos a bicicleta. Por supuesto, el apoyo de su familia y la colaboración de su patrocinador, Motos Ortiz, es indispensable para seguir posicionándose y creciendo en un mundo nada fácil. Y con vista al campeonato europeo, Alejandro se siente muy ilusionado. El 27 de mayo voy a correr el europeo en Portugal y vamos motivados. Motivación que no falte, porque la pasión y la actitud Alejandro Torres ya la lleva de serie. ¡Gracias!